¿Alguna vez viste un anuncio sobre algo que acabas de mencionar y te preguntaste, ¿mi teléfono me está escuchando? La respuesta es quizá no. Los anunciantes no te oyen a través de tu teléfono. Pero tienes razón, te vigilan. Los corredores de datos recopilan, compran y venden tus datos para ganar dinero. Y mucho de esto no es información que has compartido explícitamente. Te la quitaron discretamente. Esos corredores de datos combinan lo que averiguan de ti online y offline y construyen un perfil detallado que venden anunciantes, que luego deducen lo que te gustaría ver. Y no son solo los anunciantes usando tus datos. El gobierno y las fuerzas de la ley a veces los compran sin tu consentimiento, ni una orden judicial. La buena noticia es que hay cosas que puedes hacer para proteger tu privacidad digital. Visita eff.org.bytes para aprender más y apoyar nuestro trabajo.